Mi fracasado revivió el boxeo nacional, otra vez Andrés Hurtado lo volvió a hacer. Desde la semana pasada Chibolín revivió la televisión trayendo a Loco Vargas para que joda al cutu durante una hora y esta vez trajo a la Pantera Cegarra y Maicelo para que revive el deporte en el Perú. Lo que he llegado a buscar es que estos dos han querido sacarse de la mierda hace tiempo. Durante años mandándose indirectas como botó a la flaquita que jamás te hará caso. Bueno la cosa es que Chibolín le dice a Maicelo que se pare y la Pantera le dice que por las huevas que igual no hará nada. Entonces mi causa a Maicelo le lanza un queche a la Pantera. Con esto mi gente es oficial, se van a sacar la mierda de verdad estos dos el 14 de febrero. Después de anunciar la fecha se fueron a la mesa y a la mierda. Yo me acerqué a ti a ver que tú me vas a pegar, ¿no? Me acerqué a ti, te miré a los ojos y no hiciste nada. A traición, a traición. Señores, ahora que estamos aprovechando las pantallas, una vez me lo crucé al señor en una discoteca, después de haber jurado que me iba a golpear cuando me vea y no hizo nada. Bueno. Ahora metes a tu mujer diciendo que por ella no hiciste nada. Si no es hueveo y de verdad van a hacer esta pelea, así gastaría mi plata para verla. Si no me alcanza ya, pues me voy al día siguiente al restaurante de Maicelo, ya que la Pantera dijo que iría a sea cual sea el resultado. Entonces yo lo que voy a hacer después de la pelea, cual sea el resultado, no me interesa. Cual sea el resultado, porque así somos deportistas de caballeros. Yo le doy la mano al señor y al día siguiente estoy en su restaurante. Lindo, lindo. Ojalá Chibolín colabore con el Zayn para daer a King León vs el Seca o Sideral y Samir Velázquez o el Turri con John Bertea. Puta mano, qué ricas mechas pueden haber. Nos vemos en el siguiente video, mi King. Dale al botón de suscribirte abajo que cada vez somos más. Sígueme en IG y bótame tu gal DM para saludarte en mi siguiente video. Nos vemos, chao.